Hola, bienvenidos a Wengo, mi nombre es Nazaret, como sabéis trabajo en esta plataforma, y el vídeo de hoy es en relación a los sueños. Voy a enseñaros cómo podéis utilizar esta gran herramienta que se ve los sueños para dirigir vuestra vida. Como sabéis, en la historia, en muchas culturas actuales, el ritual de los sueños, el interpretar los sueños, los sueños premonitorios, es algo bastante cobrante. De hecho, existen templos, en Egipto existían templos en los que precisamente se iba a soñar solamente. Los sueños son una herramienta muy poderosa que nos pueden ayudar a dirigir vuestra vida. Para ello, os voy a enseñar esta técnica que se llama incubación del sueño, en el que, digamos, podéis programar vuestro inconsciente para decidir una respuesta acerca de un asunto que os preocupe. Bueno, como sabéis, los sueños funcionan a través del inconsciente. El inconsciente lo que hace es borrar la memoria de los sueños, en la mayoría de los casos, porque si no, confundiríamos la realidad con los sueños. Es algo un poco complejo de entender, pero bueno, es el mecanismo que se utiliza. Para poder, digamos, guiar nuestra vida a través de los sueños, simplemente tenemos que tener que seguir unos pasos muy sencillos. El primero de ellos es que nuestra habitación, donde nosotros dormimos, sea un lugar que esté recogido, ordenado, que tenés incapaz, es muy importante la decoración. Un pequeño cambio, la decoración puede hacer milagros. Una simple foto que nos relaje de un ambiente natural, una luz más cálida que la que tenemos, puede realizar grandes cambios a la hora de que durmamos mejor y que también podamos tener sueños más luchidos, ¿no? Otro dato importante es no tomar expitantes antes de irse a dormir, ¿no? Por ejemplo, el café, el té, el consumo de algún tipo de droga o bien de algún tipo de medicamento demasiado fuerte, puede perturbar, digamos, la fase REM del sueño. En todo caso, es muy fácil, como os digo, dirigir nuestra intención y nuestra atención a una respuesta en un sueño. Por ejemplo, si me preocupa el amor en mi vida o el porqué no alcanzó el amor en mi vida, voy a coger una libreta, la voy a tener al lado de mi cama y voy a pedir que mis sueños nos muestren el porqué. Inconscientemente esa situación está bloqueada en mi vida. Entonces, el simple hecho de escribirlo hace que nuestro inconsciente tome la orden de querer recibir la respuesta. Es muy importante que escribamos todo, nada más despertarnos, escribir también lo que hemos soñado, cómo nos hemos sentido, los personajes, cómo estábamos nosotros en esa situación. Aunque al principio a lo mejor haya símbolos que haya que entender, que al principio no entendamos, podéis llamarme o poco a poco podéis ir entendiéndolo. La clave está también no tener un despertar muy rápido, sino si podemos despertarnos con una música suave en vez de una alarma, percibiremos que vamos a recordar también nuestros sueños. La mente tiene que estar muy relajada, muy relajada para poder recordar nuestros sueños y para poder incubar un sueño. Pero bueno, os puedo asegurar que con el simple hecho de escribir nuestros sueños, de poner la intención de querer resolver un problema y escribirlo, pedirlo, va a hacer que nuestro inconsciente esté activo y podamos cambiar muchas cosas. Pues yo puedo aseguraros que hoy en día tengo sueños premonitorios de las cosas que van a pasar. Eso es posible, porque no estoy inconsciente, está ahí para avisarnos. Pero bueno, hay que llevar un pequeño control de todo esto. La clave es esa. Espero que os haya gustado mi vídeo y muchas gracias por escucharme. Gracias. Gracias.